No, 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 no falta nada en la estructura de su amor Los zapatos viejos y las caras oxidadas Las máquinas fugen feroces sobre Antonio Caso Sombras que entran y salen volviendo a cerveza Clavado en una idea Volteo a ver si aterrizas Me asumo alto Y es más que un calendario Sospecho que hay afuera Solo hay descubrosidos Figuras de cera que pasan sin decir tu nombre No, no hay manera de regresar a la cinta Tu amor que honró en vivo Dos, tres manchas de tinta Un rejito de jazz Jugas improvisado Una imagen en el aire de un pintor Apresurado Apresurado Ya todo es esquema Desde que paratió tu barco Máquinas y estelas Estructuras sin embargo Y una colombiana Es un tabaco Me platica de una isla Y una de las heridas Para arrastrar, así se Traigo en mi extraña un pedazo de ariolito Me doy algo de maña pero no me comunico Un extraño me ha dicho que navegas lejos En busca de tierras lejanas calor y a su lejos no No hay manera de regresar a la cinta Tu amor de un rojo en vivo Dos, tres manchas de tinta Un requinto de jazz jugado, improvisado Una imagen en el aire de un pintor Apresurado Un caja de tinta